Oigan, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo me llamo Morales Vlogs y vamos a darle. Amigos, el día de hoy nos encontramos en una ciudad de Houston, Texas. Y me ocurrió una idea porque no vamos a hacer el video del día de hoy. Vamos a ir a probar qué tal o cómo están o qué tal los hacen la comida guatemalteca, guatemalteco, chapin, chapin, lo que ustedes quieren llamar, amigos. Es lo que queremos averiguar el día de hoy. No sé cómo nos va, no sé. Pero en la ciudad de Houston, Texas, en el centro de Houston, nos queda una hora y media. Entonces, tenemos que seguir para conseguir lo que queremos hacer el día de hoy. Amigos, ya estamos aquí en el carro, ya nos vamos a ir. Como ustedes saben que aquí en el estadio de Texas hay muchos chapines, hay muchos guatemaltecos. Y espero que encontramos restaurante así como el restaurante de Guatemala. Amigos, pero tengo una duda. No sé si la comida guatemala es igual como la que está en Guatemala y de aquí. La verdad, no tengo idea cómo es. Y el precio también, cuánto valdrá. Un plato de comida, un plato de caldo, un tamal. No sé si valdrá caro o valdrá barato. Es lo que vamos a investigar el día de hoy. Y espero que les guste este video, este contenido. Ya volví, amigos. Ya voy a subir videos cada semana. Amigos, ya estoy de vuelta. Ya vamos a empezar a subir videos cada semana. Espero que les guste. Si les gusta, amigos, dejan su like y suscríbete aquí en el botón rojo. Es facilito. Ningún costo, amigos. Es un apoyo para mí. Les agradecería mucho de corazón. No se diga más. Vamos a investigar cómo es la comida guatemala aquí en Estados Unidos. Esta es la misión el día de hoy. Y vamos a ir a cumplirla, amigos. Y vamos a darle. Bueno, amigos, ya llegamos aquí donde está el lugar, donde encontramos el primer lugar, el restaurante guatemala. Estamos en la calle, amigos. Vamos a ver cómo nos va con este restaurante. Bueno, amigos, aquí estoy enfrente del restaurante guatemala. Ya llegamos, amigos. Ahí está el restaurante guatemala. Ya llegamos aquí. Tardamos como una hora y media, así como les dije. No había mucho tráfico. Pero por fin llegamos, amigos. Aquí estamos enfrente del restaurante guatemala. Es un día domingo. No sé cómo está el restaurante. Si está lleno, si está vacío. No tengo idea, amigos. A ver qué tal. Así como les he dicho, Cerrata. A ver el precio. A ver la calidad. Si está lo mismo, como está en Guatemala o lo cambia aquí. A ver, amigos. No tengo idea. Es lo que vamos a experimentar el día de hoy. Y a darle. Bueno, amigos. Ya llegó el churrasco. Aquí está el churrasco. Trae toda la ensalada rusas. Aquí trae un pedazo de aguacate. Trae arroz blanco. Trae la carne. Y lo que viene. Viene con tamalito así en hoja. Viene con chuchito también. Ya está listo aquí. Viene una hoja de abajo. Es un... No está muy representada la que llegamos. Pero solo viene con la hoja. Pero sí pasa. Y la empanada. Y la tostada. La tostada sí me hace un poco raro. No sé. ¿A qué sabe? Porque no tengo idea. ¿A qué sabe? Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Ese es el churrasco. O la empanada. Y los tamalitos que están aquí. Vamos a ver qué tal amigos. Y seguimos. Amigos. Ya fuimos a comer al restaurante Guatemala. Ahorita estoy en un parque. Pero dije. Tienes que terminar este vlog. Tienes que explicarles lo que pasó. Porque ya no grabé mucho. Yo cuando llegué al restaurante. Le pedí al mesero si podría grabar. Y el mesero me dijo. Si se podía grabar. No hay ningún problema. No pasa nada. Pero amigos. ¿Sabes lo que pasó? Después como en 3. 15 minutos. Llegó el encargado del lugar. O el manager del lugar. Y me dijo que no podía grabar. Amigos. ¿Qué pasó ahí? Bueno dije yo. ¿Por qué no puedo grabar? Si estoy en un lugar público. Pero me dijo que no es la regla de aquí. Que no se podía grabar. Entonces amigos. Respeté las reglas. Y ya no podía grabar. Pero. Aquí les voy a dejar la foto. Igual como. Mi opinión del chuchito amigo. Le doy como 3 chuchito. Porque. La que venía. Traía mucho aceite. No sé. No sé si es así. Pero en Guatemala. No lo hace así. Entonces. Traía mucho aceite. Igual como la carne. Del churrasco. Yo le dije al muchacho. Que cuando pedí. Quería la carne. Como en la plancha. Como así. En las parrillas. Y ya no va a traer mucho aceite. Pero la carne venía con un chingo aceite. Amigos. Eso no me gustó. Entonces le doy como un 3 también. El churrasco. Y la empanada. Como aquí les dejo. La empanada amigos. Vale un poco caro. Porque son 4 dólares. Una empanada. Es un poco caro amigos. Y la tostada. La tostada no me gustó. Para nada amigos. Aquí le estamos diciendo. La verdad. Lo que es. La verdad. Bueno. La empanada. No me gustó para nada. De verdad no me gustó. Le doy. Un 0. Un 0. A la empanada amigos. Pero ya. Esa es la que fue. La aventura del día de hoy. Espero que les gustó. Si les gustó amigos. Deja su manita arriba. Deja su like. Y suscríbete aquí en el canal. Les agradece mucho de corazón. Bueno amigos. Nos vemos. Hasta el próximo video. Esta semana. Voy a tratar de subir video. Cada semana amigo. Espero que les gustó. Y. Nos vemos.